La marcha en bici desobediente contra el TAF, organizada por Movitú, partió el pasado sábado desde Castellón, para denunciar el absurdo y la aberración que supone el proyecto del TAF. La etapa de hoy ha llegado a Iruñerría. Un tren de alta velocidad, despilfarrador, que apenas ahorra tiempo, no lleva mercancías, supone un auténtico derroche económico, sus cifras de uso son muy bajas. El objetivo de la marcha es pasar por las zonas afectadas, Gastejón, Cadreita, Villafranca, Falses, Marcilla, un poco las que están recogidas en el tramo Navarro, y luego a partir de ese canal lo que sería ir hacia Gastejón, sobre todo unir Nafarroa con la comunidad autónoma vasca y luego sería la zona de Gastejón, de Araba, la denuncia. En principio el TAF en Nafarroa se pararía en Iruñerría, iría de Castellón a Campanas. Los objetivos de la marcha también son conocer otro tipo de luchas, por ejemplo las luchas contra las centrales térmicas, contra las líneas de alta tensión, o un poco conocer la problemática, lo que han supuesto las aficiones del canal de Navarra en nuestra geografía foral. ¡Ferriac, Vistiric! ¡H, ferriac, Vistiric! ¡H, ferriac! ¡Ferriac, Vistiric! ¡H! ¡Oh, Dr. Domingo!